La invasión fallida de Vladimir Putin está alimentando el ascenso de la extrema derecha de Rusia. Una fuerza política nueva y significativa está emergiendo a la sombra de la invasión rusa de Ucrania. Si bien Vladimir Putin ha cultivado durante mucho tiempo una marca agresiva de nacionalismo ruso basado en la identidad imperial, las derrotas en el campo de batalla en Ucrania están teniendo un efecto radicalizador en las audiencias nacionales y colocando a la extrema derecha en el centro del cambiante panorama político de Rusia. Como muchos dictadores a lo largo de la historia, Putin creía que podría fortalecer su posición en casa librando una guerra pequeña y victoriosa. Sin embargo, ahora está aprendiendo una lección dolorosa. Si apuesta su posición como dictador a una victoria rápida pero no cumple, puede sufrir el destino de Yurushchev después de la crisis de los misiles en Cuba o la Junta Argentina después de su desastrosa invasión de las Malvinas. Perder un conflicto que se espera que ganes es tan profundamente desmoralizador que pone en riesgo todo tu reinado. Muchas personas ahora se preguntan por qué Putin se embarcó en una invasión tan imprudente. De hecho, el dictador ruso siempre ha sido un apostador. Toda su carrera ha estado marcada por apuestas que han valido la pena. Sin embargo, con la invasión a gran escala de Ucrania es posible que finalmente se le haya acabado la suerte. El presidente estadounidense Joe Biden describe a Putin como un actor racional que ha calculado mal. Probablemente esto sea cierto. Pero también es importante reconocer el error de cálculo de Putin como un síntoma de una cosmovisión defectuosa que está desconectada de la realidad. En resumen, Putin cayó en la misma trampa que finalmente atrapa a muchos dictadores de larga data. Bebió su propio Cold Aid. En un contexto militar, creer en la propia destreza inflada es catastróficamente peligroso. Gracias a décadas de propaganda. Los rusos dan por sentado que su país es una superpotencia militar. Este mito se ha hecho añicos en Ucrania. A pesar de tener menos de un tercio de la población de Rusia, una economía mucho más pequeña y ser una democracia emergente en lugar de una dictadura militarizada, Ucrania se ha mantenido firme durante casi un año contra el ejército invasor ruso. Si bien Occidente ha brindado a Ucrania una importante ayuda militar, no se debe exagerar el alcance de la participación occidental en la guerra. Hasta ahora, solo alrededor del 1% del armamento occidental relevante disponible se ha enviado a Ucrania. Socios clave como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania se han resistido a las súplicas ucranianas de tanques, aviones y misiles de largo alcance. En cambio, han proporcionado armas antitanque, cantidades limitadas de artillería y sistemas de misiles de menor alcance. Sin embargo, esto ha resultado suficiente para detener la ofensiva de Rusia y liberar cerca de la mitad del territorio ocupado por las tropas de Putin durante las etapas iniciales de la invasión. Enfrentado a los crecientes reveses en Ucrania, Putin se ha vuelto cada vez más delirante. En lugar de reconocer las vergonzosas derrotas y pérdidas catastróficas de Rusia, insisten que todo va según lo planeado. Esto está creando oportunidades para las fuerzas de extrema derecha de Rusia que no sufren las mismas limitaciones, mientras que los funcionarios del Kremlin intentan absurdamente retratar las retiradas como gestos de buena voluntad. La extrema derecha gana al público ruso al hablar con franqueza sobre los desastres militares del país en Ucrania. Hasta que comenzó la invasión en febrero de 2022, la única oposición política en Rusia estaba representada por el activista anticorrupción encarcelado Alexei Navalny, quien había intentado jugar ampliamente con las reglas democráticas occidentales. Cuando comenzó la guerra, los restos de la sociedad civil rusa fueron eliminados sin piedad. Destacadas figuras de la oposición fueron encarceladas u obligadas a exiliarse, mientras que las nuevas leyes criminalizaron todas las formas de disidencia pública. Estas tendencias se han intensificado durante los nueve meses intermedios, extinguiendo cualquier esperanza persistente de una oposición democrática seria al régimen de Putin. En cambio, el desafío más serio al putinismo puede provenir de un movimiento político emergente que está aún más a la derecha en el espectro político que el propio Putin. En la actualidad, este es un movimiento desorganizado pero ruidoso que ha encontrado su voz en los muchos corresponsales de guerra, rusos no oficiales y cuentas de redes sociales que informan sobre la invasión mientras pasan por alto el espacio de información principal controlado por el Kremlin de Rusia. La mayoría escribe desde una perspectiva nacionalista rusa mientras emplea insultos étnicos para los ucranianos. Están inequívocamente a favor de la guerra y a menudo aparentemente a favor de Putin. Sin embargo, su contenido con frecuencia está en desacuerdo con la propaganda oficial de Rusia y es muy crítico con los oficiales militares que lideran la invasión. Si bien actualmente no hay un solo líder nacionalista, la figura más destacada entre los ultranacionalistas rusos es Yevgeni Prigozhin, el líder de la fuerza paramilitar del grupo Wagner. Prigozhin una vez buscó distanciarse de Wagner, pero recientemente hizo pública su conexión, ha publicado imágenes de sus discursos de reclutamiento y ha abierto una elegante oficina central en Moscú. Esto refleja el perfil ascendente del propio Wagner, anteriormente visto como un grupo mercenario en la sombra utilizado por el Kremlin en puntos conflictivos de guerra híbridos como Ucrania, Siria y África para crear una apariencia de negación plausible. Wagner ha sido una de las pocas unidades militares rusas que desempeñó de manera creíble durante las etapas iniciales de la invasión de Ucrania y ha crecido visiblemente en estatura. Con su propio perfil público en aumento, Prigozhin ha comenzado a probar los límites ridiculizando públicamente a figuras importantes dentro de la jerarquía militar rusa. Mientras tanto, sus tropas de Wagner operan en Ucrania como un ejército dentro de un ejército, persiguiendo sus propios objetivos de campo de batalla, claramente definidos y posicionándose abiertamente como una élite militar en contraste con el ejército ruso regular de bajo rendimiento. Los luchadores de Wagner se han convertido en los chicos del cartel de los ultranacionalistas, que son menos propensos a los engaños oficiales y están más interesados en las realidades del poder duro. Liberarse de las limitaciones de la maquinaria de propaganda del Kremlin es un activo importante en su lucha por la credibilidad entre las audiencias rusas. Esto convierte a la extrema derecha en un oponente potencialmente formidable en una futura lucha interna por el poder contra el régimen de Putin. Es difícil predecir lo que el mundo podría esperar de una Rusia posterior a Putin gobernada por fuerzas de extrema derecha, pero claramente hay poco espacio para el optimismo. Un régimen sucesor ultranacionalista probablemente estaría aún más inclinado a librar una guerra contra los vecinos de Rusia mientras ataca sin piedad a los civiles. Este extremismo estaría impulsado en parte por la creciente convicción dentro de los círculos nacionalistas de que Putin está fracasando en Ucrania precisamente porque no ha sido lo suficientemente despiadado en su liderazgo de la guerra. La posición interna de Putin aún no es lo suficientemente débil como para hablar de una caída inminente del poder, pero ya es evidente que es mucho más débil hoy que hace apenas un año. Al mismo tiempo la invasión a gran escala de Ucrania ha captapultado a una amplia gama de figuras nacionalistas marginales a la corriente principal rusa y ha transformado a Yevgen y Prigozín en un peso pesado político. Muchos observadores occidentales aún no han apreciado completamente este giro a la derecha, pero ofrece indicios alarmantes de hacia dónde se dirige Rusia políticamente y debe observarse cuidadosamente en los próximos meses. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!